No pude, no lo logré, no logré entrarle, vi dos capítulos, me dio como toques, me dio como roña, no me dio risa, no pude. Me parece que está bien hecha en cuanto a producción, sí, pero la trama, la historia, el guión, no voy con eso. O sea, entiendo que uno puede burlarse de su propia condición, ¿no? Como yo me burlo de la maternidad todo el tiempo porque soy mamá, lo entiendo, pero siento que me pareció forzado. No, hablé con un amigo mío, estuvo detrás de la edición y me dijo que la serie de hecho era mucho más agria y que no tenía como esta parte cursi, pero que cuando vieron el piloto, los productores dijeron no, así no la queremos y entonces la modificaron un poco. No sé si en esa modificación hubo algo que hace que yo no le entre. Insisto, yo creo que tengo un humor agrio, pero ver a un personaje que tiene debilidad visual, burlándose de que tiene debilidad visual todo el tiempo me cansó. O sea, a mí no me gustó nada, Oscar, convénceme. No, no te tengo que convencer de nada, querida, porque cada quien tiene su opinión, pero a mí me encantó la serie, de verdad. Ay, qué horror. Sí, me parece que, ¿sabes? Y lo digo honestamente, esta cosa de serie mexicana que no, que lo hemos platicado mucho en este espacio, no es que es una producción mexicana. Yo hace mucho tiempo no veía una serie que pudiese ver sin ningún complejo y sin, o sea, sin pensar en algo y sin decir es que es mexicana, es que están mis amigos, es que conozco al director. Yo en lo personal, es mi experiencia, Emon, o sea, me dejé llevar por el supuesto desde el principio, caí redondito y vaya que ya me chocan las cosas cursis, pero esto no me pareció en lo más mínimo, o sea, siento que tiene la dosis adecuada en la serie de ser una ficción sumamente entrañable. Lo que me gusta mucho de esta producción es que navegan en una delgada línea y es bien peligroso, porque cualquier diálogo mal dicho, mal escrito, cualquier momento desentonado en la puesta en escena puede convertirse esto en una catástrofe, porque obviamente estás tocando asuntos muy delicados.